¡Buenas tardes! Soy Traxium y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo avisando de que ya está disponible el parche 1.0.1 de Metrius para el Imperator Rome. ¿Qué trae este parche? Pues números en la gran mayoría de los cambios son correcciones de bugs que están presentes en el lanzamiento del juego y que han sido corregidos. Y antes de nada es muy importante mencionar que este parche corrompe los saves previos. Es decir, que para jugar con este Hotfix, con este parche 1.0.1, tenemos que empezar una nueva partida. Ahora bien, ¿qué queréis decir con vuestra anterior partida? Pues tendréis que ir a la pestaña del juego en Steam, ir a las betas y retroceder de versión a la 1.0 en la que no se podrá disfrutar de estos cambios. ¿Vale? Esa es la mala noticia que efectivamente corrompe los saves previos, así que en ese sentido muchísimo cuidado con actualizar o contratar de continuar una partida porque probablemente se os joda. ¿Vale? Así que tener mucho cuidado por ahí. Y nada, vamos a echar un vistazo. Hay cambios bastante gordos que ya venían anunciados. Y bueno, la gran cantidad, como digo, son correcciones de bugs, que en las que no nos vamos a meter porque son realmente numerosas y esperemos que esto no origine mayores problemas, ¿no? Y sobre todo de cara a que haya más parches de corrección, como podría ser un 1.0.2, 1.0.3, etcétera, hasta que se lance el gran parche 1.1, que llegaría, como ya dijimos, en junio antes de las vacaciones de verano, de modo que podamos estar viciando todo el verano como debe ser, aquellos que tengan vacaciones, ¿no? En fin, hay cambios al equilibrio, hay cambios al interfaz, hay cambios a la inteligencia artificial y hay cambios al rendimiento, ¿vale? Yo creo que son los cambios más destacados, esos cuatro, pero bueno, a nivel de corrección de bugs, mirad la cantidad de correcciones que hay, ¿vale? Hay muchos relativos a las desincronizaciones del juego que parece que concretamente a la hora de jugar multijugador daban mayores problemas, así que en ese sentido parece que va a ser bastante más estable el multiplayer y eso es lo que tengo yo ganas, porque probablemente iniciemos muy pronto una partida multijugador de prueba, tendréis más información en el canal, aunque la gente que está por Discord, pues ya sabéis alguna cosilla, ¿no? En fin, dicho lo cual, pues como veis un montón de correcciones, se ha mejorado la localización, es decir, la traducción en francés, chino, español y ruso, sobre todo porque había algunos errores, ya sabéis, a la hora de mostrar algunos datos, a la hora de relacionar algunos cargos a algunos personajes, etc., o incluso problemas de traducción de género, porque, pues eso, conceptos que son neutrales en inglés, pues el español se puede traducir bien para hombre, bien para mujer y depende del personaje con el que esté interactuando el evento, etc., pues parece que eso se ha podido corregir, ¿no? Los dados de combate ahora van a variar entre 1 y 6 en vez de entre 0 y 5, y bueno, en fin, que hay un montón de cosillas de... Mirad, un error que había en lanzar el juego en Windows 7, pues parece que se ha corregido, por ejemplo, así que en ese sentido parece que el juego va a ser muchísimo más estable. Dicho lo cual, vamos a los cambios ya más importantes, más emblemáticos de este... Joder, es que se me ponen pájaros en la ventana y me dan un susto que flipas. En fin, vamos a los cambios más importantes de este parche de corrección. Los primeros son los de equilibrio del juego, y dice que se han corregido o se han hecho cambios a los mercenarios para que sean menos numerosos y estén un poco más dispersos. Recordad que lo que hacían hasta este momento los mercenarios era concentrarse en aquellas ciudades o provincias en las que había mayor cantidad de población. Es decir, que si vuestra capital, vuestra ciudad principal, era la más importante de la partida, pues era donde más se iban a congregar los mercenarios. Las capitales de las ciudades, las provincias... Perdón, la capital de un país, la ciudad, tiene ahora un espacio de construcción extra. Esto no quiere decir que se le haya retirado un espacio previo, sino que ahora simplemente va a tener uno más desde el comienzo de la partida. Lo cual, bueno, pues está bien. Las fortificaciones en las capitales ahora son construcciones normales y no van a ser ya algo que aparezca mágicamente. Ahora van a aparecer en las capitales como que hay un nivel 1 de fortificación mínimo, que hasta el momento salía como que no había ninguna fortificación, pero en cambio si empezaron a asediarnos la capital, pues sí que salía como que había un fuerte. Eso era un poco raro, pues ahora va a aparecer como que sí que hay un fuerte. Y aparte de eso, el primer nivel sigue siendo gratuito, así que no vais a notar ningún cambio, simplemente es como que va a aparecer como que está allí el nivel de fuerte. Cambios en la inteligencia artificial. Ahora los generales más desleales, cuando se conviertan en generales cada vez más leales, pues van a empezar a atacar a los secretos enemigos, van a ayudar más al jugador. Se ha regalado que la inteligencia artificial no ataque a los rebeldes ni a los bárbaros, eso es interesante porque, como ya sabéis, se puede dar a un gobernador, se le puede otorgar un ejército para que lo controle él, pues ahora debería utilizarlo para luchar contra aquellas fuerzas que disientan con el Estado. Con el Estado, está mal dicho, pero bueno, también está mal dicho nación y país y estas cosas, pero bueno. Bueno, país quizás sería el mejor término, aunque tampoco lo creo, pero bueno, me decís que en general lo mejor es llamar a las cosas como tribu o república de no sé qué, en plan república de Roma o la tribu de los lusones, etcétera, ¿no? Se han mejorado los objetivos de reserva, pues que básicamente era una actuación de la inteligencia artificial que no funcionaba del todo bien. Se ha rehecho el funcionamiento de la inteligencia artificial cuando están haciendo los objetivos de reconocimiento, ¿vale?, para que patrullen las fronteras en vez de simplemente dar vueltas en torno a un punto. El mantenimiento de los fuertes y de los ejércitos se pone en mantenimiento normal cuando estalla una guerra, eso es bastante interesante de cara a esas empanadas, ¿no? Sobre todo porque no había ningún tooltip que te avisase de que tenías el mantenimiento bajo, o bueno, creo que sí que lo había en este caso, pero bueno, es mejor, esto desde luego es un cambio bastante positivo. Cambios a la interfaz, pues se ha ajustado el escalado de la interfaz base, hay cambios a la interfaz de combate naval para que destaque más el parámetro de marcial de nuestro almirante, ¿vale? Se ha hecho que, bueno, que haya, básicamente, se vea mejor la puntuación de la guerra. Se han añadido las treguas al mapa diplomático, que esto es algo que no mostraba y se echaba en falta, esto es algo que pidieron en bastantes post del juego en los foros, etc. Se ha hecho, se ha mejorado el predictor del resultado de los combates, ya sabéis, cuando va a estar un combate que te aparece un predictor sobre cómo ver ese combate, pues ahora parece que va a tener mayor precisión. Y la pestaña de tácticas ahora se puede, se puede desplazar, ¿no? De arriba a abajo cuando lo necesites, es decir, cuando tienes demasiadas o bastantes tácticas desbloqueadas, pues que puedas desplazarte entre tácticas, pues con la ruleta del ratón. Y finalmente, cambios de rendimiento, se ha mejorado el tránsito de día a día para reducir la ralentización del juego, que a veces se petaba un poco, pues se han optimizado, dicen, así que el rendimiento del juego debería ir mejor, básicamente para todo el mundo. Y se ha añadido una opción para que te analice el juego, el ordenador y así adaptarse, bueno, que le hace un análisis de tu procesador y de tu tarjeta gráfica y configurar el juego en función de tu ordenador, ¿vale? Así que debería optimizar bastante más el juego para muchas personas. De todos modos, había aplicaciones como el NVIDIA GeForce, Experience, creo que te lo configuraba, que por cierto, acabo de caer que no lo tengo instalado en mi ordenador. Quizá me vaya un poco mal el juego por eso. Dicho lo cual, espero que os haya resultado de interés estas notas del parche. Habrá un streaming esta tarde, probándolo, a ver si consigo streamearlo, que me vaya decentemente o lo que sea. Y poquito más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.